Al llamado de los hermanos del área rural hemos conseguido algo para poderles hacer llegar gracias a la iniciativa del Ejecutivo Municipal y también a la gente, los técnicos quienes nos han apoyado mucho y gracias a Dios hay algo para ayudar a la gente, a los hermanos del campo. La verdad que nosotros sumándonos a esta inquietud que tiene el señor alcalde, la iniciativa que tuvo para apoyar a los hermanos del campo en esa desgracia que ellos están pasando, pero también estamos agradecidos a la población de Iacuiba, de San José de Posito y Barrio Nuevo quienes también aportaron con su granito de arena para poder apoyar a esos hermanos y como siempre la ciudadanía muy solidaria apoyando a nuestro alcalde a esa iniciativa que tiene. No solo es aquí, es en varios sectores, tenemos en Sucre, igual nos gustaría llegar con todo, pero se hace lo que se puede, ¿no? Claro que sí, hay que apoyar a la gente necesitada, necesitan de nuestro apoyo. Sí, estamos colaborando también para la gente que más necesita, especialmente los niños y las personas, las mujeres que están necesitando y no tienen nada, la verdad se han quedado sin nada y en eso estamos pidiendo colaboración a todos los barrios. Y sí, hemos acertado porque toda la gente nos está dando, nos está brindando con lo que puede. Cualquier cosa que esté en buen estado, nos sirve, cualquier cosa, ya sea platos, ollas, tazas, víveres, ropa, zapatos, especialmente ahora que ya viene el tiempo de frío, estamos necesitando ropa de abrigo. Felicitar, ¿no? Por la iniciativa, la idea que ha tenido el señor alcalde de empezar con esto y nosotros a la JTV nos hemos acoplado a ayudar de este trabajo que es en beneficio de gente que verdaderamente ha quedado sin nada, ¿no? Y de paso decirle a la gente, a la población que por favor colabore. Mire, el desafío que nos hemos planteado antes de ayer era de poder recaudar algo en beneficio de los afectados. Hemos recibido el apoyo de la población, apoyo de los dirigentes de las OTVs que están presentes y de otra gente que no ha podido venir y eso muestra una muy buena actitud hacia aquellas familias afectadas. Hoy se está llevando colchonetas como lo han pedido, frazadas, carretillas, cocinetas, artículos comestibles y otros. Es un apoyo que se está realizando en beneficio de estos señores, de estas familias que han sido justamente perjudicadas por el fenómeno de las lluvias.